El mundo del vino no es exclusivo de unos pocos, es más, está a tu alcance, al mío y al de todos. Tengo la seguridad que todos nacimos preparados para apreciar una copa de vino, pero también soy un convencido de que cuanto más sepas, más lo vas a disfrutar. Soy Daniel Rosa y acá estamos para que sepas. Hola, ¿cómo están amigos de Planeta Vinos? Hoy, una vez más, vamos a intentar comentarles de qué se tratan los términos del mundo del vino. Muy probablemente cuando se paran en una góndola pueden ver una botella de una bodega centenaria, vinos de altura, vinos de la Patagonia y también van a ver que entre ellos se meten y se cuelan los vinos de autor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un vino de autor? El vino de autor es aquel que tiene el sello propio del enólogo, es aquel que desde el inicio y hasta el final se ocupa de todo lo que lleva ese vino. Muchas veces estos enólogos trabajan para grandes bodegas. Un claro ejemplo es la bodega La Puerta, que su enólogo Javier Colovati hace también su propio vino, tiene su propio proyecto personal llamado Colovati. Estos enólogos para hacer su vino de autor participan desde el viñedo, también en el arte de la etiqueta, y muchas veces terminan siendo sus propios vendedores y hasta distribuidores. Están desde el inicio hasta el final viendo todos los detalles para que su vino de autor tengan su sello propio. Es una forma de asegurarse que su sello propio está en la botella para que vos lo disfrutes en la copa, para que sigas disfrutando de tu planeta. Gracias. Gracias.